¡Aplausos! 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 ¡Ay! No te desesperes que no hay urgencia que llegue cuando llegue que la vida no te la pide sino de inteligencia y yo sé que tú puedes por eso Dante mueve ahí mueve la cadera vamos a gozar la vida no es lo que la suerte llega por eso Dante mueve sacude lo temoré No pese a que tanto no me llores Cuidara que venga a que tú me goles Que son los amores Que conocerán ser pura en el ámbito de los corazones Que son los amores Así que hay la alegría Que son los dolores 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 Esa no será segura en el corazón Se me, se me contador Así la alegría Se me contador 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!